Estamos frente a un arbolito de limón que sus hojas están todas manchadas y dobladas. Esto se debe al gusano minador, también nos está afectando por acá la palomilla, por acá se las voy a mostrar. Vean cómo se ven por ahí en los brotes más tiernitos de nuestro arbolito de cítrico. Así que si tienes este problema en tus arbolitos frutales, que ves que sus hojas están todas colochas y tienen mucha plaga, así como logramos apreciar estas hojas todas rayadas, vamos a preparar un insecticida orgánico que lo puedes hacer con ingredientes que tienes al alcance de tus manos. Así que te voy a mostrar todo el proceso paso a paso. Primero necesitaremos un pulverizador como este y vamos a preparar medio litro de este insecticida orgánico. Acomodamos por acá nuestro pulverizador y por acá tenemos el primer ingrediente, agua. El segundo ingrediente sería vinagre, le vamos a agregar medio vaso de vinagre a estos tres vasos de agua. Agregamos el vinagre, luego vamos a agregar bicarbonato, por acá tenemos el bicarbonato. Este es bicarbonato de sodio, un potente ingrediente para poder eliminar todo tipo de plagas que estén afectando tus árboles frutales, bicarbonato de sodio y luego agarraremos media cucharada de jabón y agregamos. El jabón puede ser en polvo o puede ser líquido, así que ya agregamos los nutrientes, vamos a agregar, vamos a comenzar a moverlo. De esta forma lo van a hacer, miren mis amigos, lo movemos muy pero muy bien y luego vamos a agregarlo al pulverizador. Por acá tenemos el pulverizador, nos ayudamos con un embudo y agregamos. Así de sencillo van a eliminar todo tipo de plagas que estén afectando sus árboles frutales. Cualquier duda me lo dejan en la cajita de los comentarios para poderles responder y así mejorar nuestro cultivo que tenemos al suelo firme o ya sea en maceta. Agregado estos ingredientes vamos a agitar muy bien, luego que hemos agitado ya está listo para poder aplicar y poder eliminar todas esas plagas que están afectando nuestros árboles frutales en nuestro hueco. Comenzaremos a echarle, listo, vamos a echarle en todas las ramitas de nuestro árbol frutal para poder eliminar el gusano minador, los pulgones, las hormigas, las arañas que tanto afectan nuestros árboles frutales. Cada cuanto lo van a realizar, lo van a hacer por la mañana o ya sea por la tarde, tres veces por semana y con esto van a ver que sus árboles frutales van a estar bien sanitos, alejados de plagas mis amigos. Así que espero se hayan quedado hasta el final del video, de igual forma me gustaría que compartieran con amigos y familiares en sus redes sociales para que muchas más personas lo puedan ver y ponerlo en práctica y poder eliminar todas esas plagas que están afectando sus árboles frutales en su huerto. Nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga.